Categoría en la que participa, belleza, sexo, hembra, raza, bulte de rey, castrado, no, peso, 6 kilos, 8 kilos, perdón, veces, comer día, 3 o más veces, vacunas, moquillo, leptopirosis, hepatitis, parovirus, de parasitación cada 6 meses, última consulta veterinaria, menos de un año, incorporación de la familia, fue comprada en un criadero, tiempo junto a la familia, menos de 5 años, fuertes aplausos para Sasha y para Maribel, su dueña, hermosa que está Sasha, a mí me encanta porque es como el dueña, mi hijita, Max.